Palabras, críticas, una forma razonable de expresión, algo que muchos jóvenes deberían utilizar en sus vidas. Y el ejemplo en esta semana que estamos dejando atrás se inició en Grecia y ya ha traspasado esas fronteras llegando a este suelo suyo y nuestro. Lo vamos a aprender rápido, por desgracia. Como saben, Grecia se ha convertido esta semana en triste noticia por el vandalismo que están sufriendo varias de sus ciudades. La muerte el pasado domingo de un joven de 16 años en Atenas por un disparo de la policía ha sumido a la capital y a otras ciudades griegas en una semana de enfrentamientos continuos con la policía que se ha visto incapaz de frenar a los grupos de ultraizquierda o anti-sistemas a pesar de las numerosas intenciones. Los saqueos y quemas de comercios y establecimientos han sido numerosos a lo largo y ancho de todo el país y los daños causados se elevan a cientos de millones de euros. Los sindicatos y los partidos de izquierdas aprovecharon los disturbios para convocar una huelga general de 24 horas y así aprovechar la situación nacida con una muerte para desestabilizar al gobierno por separado. Lo que empezó siendo una manifestación se volvió en un disparo la muerte de un joven y la detención del policía que lo efectuó. De ahí se pasó a la protesta de esos jóvenes que viven sin hacer nada, nacidos a amparo del ministro social y que sí, porque sí, deciden que deben desplazar los comercios, los bancos, asaltarse, derrobar todo lo que encuentren a su paso aprovechando la ocasión. Y bueno, recordar a la sociedad que ellos, los anti-sistemas, la otra izquierda, son capaces de generar un nuevo mundo. Apareados estamos si el mundo dependiera de ellos. Pero esas protestas hoy en día, con ese medio de comunicación llamado Internet, traen muy poco a llegar a otros países. Y como esos ciudadanos de no hay que hacer nada, vivir bien, no tienen en qué ocupar su tiempo, pues a distraer se toca. Las protestas inmediatamente se han enrolado a los lugares del mundo, como Nueva York, Roma, Dinamarca, y como no, también llegaron a nuestro país. Barcelona y Madrid fueron las dos ciudades donde los grupos de ultraizquierda quedaron aprovechando la noche con sus rostros cubiertos con pasamontañas para provocar graves altercados en el centro de las mismas. Los destrozos más cuantiosos se produjeron en Madrid, donde la peor parte se la llevó la comisaría de la calle Montera, la comisaría local, como si ellos fueran los culpables de las supuestas causas que llevaron a esos impresentables a hacer subir a la calle. Esos actos vandálicos que estamos viendo, dejaron aquí en la calle Montera, usando de varios seguidos y bien entendidos. Destruyeron todo cuando encontraron a su paso. Pintadas de policía asesina, escaparates destrozados, contenedores volcados, kioscos saboteados, señales de tráfico utilizadas como arietes que causaron heridas a tres policías. En fin, caos y violencia, en definitiva, en la comisaría y sus alrededores, provocado por esos ultraizquierdistas. Los testigos de los hechos destacan la voluntad de los impresentables jóvenes insuficientemente preparados para pastar en el campo. Por una manifestación de esta en la izquierda, que lo que hicieron fue cargarse a la comisaría de policía municipal, con una alcantarilla al suelo la cogieron, levantaron y se lo cargaron, gritaban asesinos y poco más. Si nosotros, en cuanto a que vimos que se empezaba a liar y tal, pues evidentemente echamos el cierre para que no se nos metiesen dentro. Y lo que, vamos, la gente evidentemente se metió dentro, echamos el cierre. Empezaron aquí a gritar policías asesinos, a romper los cristales, bueno, ya sabéis el tema, ¿no?, cómo se vio. Y bueno, pues en cuanto a que pudimos que vinieran los antidisturbios y disolvieron un poco el tema, pues abrimos para que salís a la gente, salieron corriendo y nosotros, en cuanto pudimos, pues lo mismo. Son las palabras de los vecinos, pero escuchen, porque lo que llama también la atención es que, según denuncia la propia policía, se avisó a la delegación del gobierno de Rodríguez Zapatero que estos hechos iban a suceder en Madrid. No se hizo caso o no se le dio la debida importancia y pasó lo que hemos visto. El aviso estaba claro. Es una manifestación que reúne todos los requisitos para ser ilegal. Se tenía que haber disuelto antes de empezar esta manifestación. No se hizo, y no se hizo porque las instrucciones políticas que había era que la presencia policial estuviera lo más alejada posible porque podía provocar. Nos preguntamos qué pensarán los comerciantes y el propio ayuntamiento que responsabilidad exigiría a la delegación del gobierno por no haber impedido una manifestación que a todas luces se iba a convertir en auténtica batalla de campaña. Pero volvemos a los ultraizquierdistas o antisistemas. Esos que han nacido en un estado libre y democrático y por lo que parece quieren vivir en otro donde se encuentren mejor. Puede que en la Alemania de los años 30. Esos que no saben más allá de la fecha del calendario que les toca en cuanto a referencia histórica y los que, como fanáticos de la violencia, acuden a la llamada de cualquier trasnochado para dejar su seña de identidad. Y dicen que quieren cambiar el mundo. ¿Se lo imaginan? Con estos encefadogramas planos dando las órdenes. Y es que poco tienen que decir y menos enseñar. Estas son algunas de sus señas de identidad. Su bandera es la violencia. Cuanta más, mejor. Cuantos más destrozos y más ataques a la policía, mayor el éxito. Es el ideario de los grupos radicales de intraizquierda. Unos grupos que actúan de manera totalmente organizada y planificada. Están muy coordinados. Saben perfectamente lo que tienen que hacer. Son muy violentos. Utilizan unas prácticas que nosotros las catalogamos como terrorismo callejero, como cable borroca. La mayoría son muy jóvenes, muchos menores de edad, con un nivel de estudios bajo y con un líder que les dirige. Se organizan a través de Internet, como hicieron en la manifestación del pasado miércoles en Madrid. Utilizan también redes sociales como Facebook para comunicarse y, por supuesto, los teléfonos móviles para cohesionar al grupo. Las cumbres económicas de los países más desarrollados, como las del G20 o el G8, son sus escenarios favoritos, como demostraron en los claves incidentes de las cumbres de Nice y Génova, donde hubo incluso un muerto. Conectados con los grupos radicales de toda Europa, toda excusa es buena para actuar. Utilizan cualquier argumento que ocurra en cualquier país que ellos consideren que les apúdica su forma de vida para hacer de ello, de ese acto, una hora de acampar. Son grupos que lo que buscan es la violencia y la violencia. No tienen motivos, sino lo que buscan son pretextos y, por lo tanto, no detienen ningún tipo de causas. Y su única intención, desde luego, es encontrar la ocasión para ejercer violencia, violencia sobre las personas y violencia sobre los bienes. Su objetivo es la destrucción y el vandalismo su única motivación, sobre todo en barrios que no son obreros, como ellos donde lo miran, tal y que recudia un sol. Para ellos, el centro del capitalismo. En esta ocasión, ningún grupo en concreto se hizo responsable de su organización, por lo que los más radicales se aprovecharon para jugar a sus anchas. Están perfectamente clarificados, hablo que vienen a hacer cada uno, van con pasamontañas, tapados completamente. Bueno, son grupos que utilizan de la alta violencia su forma de vida. Las manifestaciones y alqueradas son muy parecidas a las de los nacionalistas radicales con el terrorismo carijero del País Vasco, atacando, sobre todo, sedes bancarias, mobiliario urbano y comisarías de policía. Menos mal que son minoría. Hacemos una pausa con unos consejos.